En la comunidad de la Casona en Cotobrús, ahí vive esta joven de 22 años. Ella pertenece al territorio indígena Nove. Ella es Giyalín Rodríguez, una indígena que representará a esta zona del país y a Costa Rica en la Copa del Mundo Femenina en Francia. Este torneo se realizará del 7 de junio al 7 de julio de este año. La joven será la única representante costarricense en este torneo, al cual pudo acceder gracias a la Fundación FIFA. Cuando se le pregunta a Giyalín por el fútbol, su respuesta es clara. Es mucho amor. El fútbol a mí me llena de pasión. O sea, son tantas cosas que es beneficio para uno mismo. Y el fútbol para mí es muy saludable. Entonces, gracias a eso yo siempre juego. Y para mí significa muchas emociones. Y mucho amor por el fútbol, es la única que a mí me gusta, así que yo amo el fútbol. Estar en esa Copa del Mundo, viajar a Francia, es un sueño para esta jovencita, quien espera aprender muchas cosas y luego transmitirlas en su comunidad indígena. El viaje que voy a realizar a Francia, pues, es una única oportunidad que me han dado. Estoy agradecido con las personas que me dieron esta oportunidad. Y voy a disfrutarlo a lo máximo. Voy a ir a aprender. Y espero poder venir a enseñar también aquí, a mi comunidad, a mi equipo. Y, bueno, lo único que quiero decir es aprovechar, disfrutarlo a lo máximo, conocer y aprender. Es lo único que digo. Y es un viaje que nunca en mi vida iba a pensar, un sello que iba a realizar. Pues, está en la gran oportunidad. Entonces, este es un premio, ¿verdad? Y lo voy a abrir para mí. Pero conozcamos más sobre Giyalín. ¿Cómo es un día normal para esta futbolista que participa con el equipo de la Casona en la Copa Indígena? Yo, en mi día, pues, lo único que hago es ayudar a mi mamá en las labores de la casa. Yo hago vestidos para mí, para mi familia y para algunas personas de la comunidad. También, este, realizo artesanías de vez en cuando. Este, porque para mí es lo más importante, es de nuestra cultura, es de nuestra raíz. Entonces, yo no quiero perderla. Por las tardes, yo realizo, ya me voy a la cancha a jugar partidos allá con chiquillos. Siempre jugando, ¿verdad? Todos los días, casi. Entonces, esa es mi idea, lo que realizo. Ella ama el deporte y por eso quiere estudiarlo. Mi gran sueño fue estudiar educación física. Lo que más me llama la atención, porque se trata del deporte, como ya en varias veces he mencionado. Es algo muy bonito, ¿verdad? Este, enseñar a otras personas y, yeah, que se llenen de emociones. Entonces, espero a un futuro, podría enseñar, si logro recumplir ese sueño de estudiar esa carrera, pues, espero a un futuro, este, enseñarlo aquí en mi comunidad, trabajar en eso, aquí en mi comunidad y explicarlo, ¿verdad? Ese sería mi gran sueño de poder estudiar esa carrera, porque es lo que más me llama la atención. Entonces, para mí es muy famoso estudiar esa carrera. Una oriunda de la zona sur, un ejemplo de dedicación, empeño y pasión por el deporte. Una fiel representante de la cultura indígena.